La idea es que este tipo de negocios me dicen que van a abrir una carnicería. La idea es que este tipo de negocios me dicen que van a abrir una carnicería. La idea es que este tipo de negocios me dicen que van a abrir una carnicería. La idea es que este tipo de negocios me dicen que van a abrir una carnicería.